Yeah, wait, salario, salary, un salario, cash, el efectivo, check, un check-in, account, una cuenta, bill, un recibo. Hola, soy Celeste Shaw, cantante de Chile, Sudamérica, grabando de aquí lejos para ustedes. It was a very interesting suggestion because I was not thinking of recording on like this type or this style of music. It's very like funny, like you wouldn't expect to do it, so it's very like challenging. Se dieron un par de problemas cuando empezamos a leer los textos en dos idiomas simultáneamente casi. Uno tiene que cambiar la pronunciación rápidamente de un idioma a otro. Entonces eso es un ejercicio que en realidad uno no hace normalmente, sino uno habla en un idioma o habla en el otro. De lograr pasar rápidamente inglés, español, inglés, español, inglés, español, tiene su cosa dificultosa a veces, pero con un par de vueltas lo logramos bastante bien, creo. El conteo de votos, research en la continuación. Lo encuentro fascinante y la manera en que se está haciendo, o sea, lo que se logra con las canciones. Y aparte que como el trabajo musical de ustedes está tan bien hecho, se logra, como se vuelve a decir, las melodías se clavan en la cabeza y como se clava la melodía también se clava el texto. El texto es el que tiene la explicación, o sea, tiene las palabras que uno estaría aprendiendo. De hecho, el primer día que estuvimos trabajando vino mi hija acá y cuando pusimos la canción ella empezó a bailar al tiro. A mí me parece increíble, así que súper interesante y ojalá que este proyecto se masifique en Sudamérica. Oh, well, that's, I hope you enjoy learning, that's the whole point of it, that you can learn having fun and learning the languages, singing with music, like tongue twisters and music coming together.